El Espíritu Santo Es bueno recordar que somos dependientes, pequeño y necesitado, a quien abraza y perdona. Es bueno recordar que somos imperfectos, no tenemos ningún derecho de juzgar a nuestro hermano. Es bueno recordar que es necesario estar uno con el otro, ayudar a sacar el pozo si de repente alguien cayera. Pues en esta vida está lleno de altibato, de victoria y fracaso para quien que tiene metas. El mandamiento que Jesús nos enseñó fue que Él ya nos amó sin mirar nuestro fracaso. Y ese amor traspasa el cielo, tierra y mar, tiene poder para perdonar cualquiera que cometa transgresión. Entonces, ¿por qué no está tirando piedra que Jesús ya amó? Crucificar a alguien que Jesús ya perdonó, tú no fuiste llamado para ser juez. Errar en sus manos, a Dios es quien otorga la carta del perdón. Aprenda con Jesús, es lleno de tus manos, Dios lava el pecado y paga el cicatriz. El mandamiento que Jesús nos enseñó fue que Él ya nos amó sin mirar nuestro fracaso. Y ese amor traspasa el cielo, tierra y mar, tiene poder para perdonar cualquiera que cometa transgresión. Entonces, ¿por qué no está tirando piedra que Jesús ya amó? Crucificar a alguien que Jesús ya perdonó, tú no fuiste llamado para ser juez. Errar en sus manos, a Dios es quien otorga la carta del perdón. Aprenda con Jesús, es lleno de tus manos, Dios lava el pecado y paga el cicatriz. Dios lava el pecado y paga el cicatriz. Cicatriz 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 ¡Gracias!